...proceso de rescate, valoración que se vive actualmente en Bolivia. Bueno, es muy importante, las jueces ya las conocemos desde los años 80, fueron descubiertas por el geólogo Hugo Heyman, pero sin embargo hasta ahora pocas veces se les dio la relevancia, la importancia que tiene incluso a nivel mundial. Entonces este resurgimiento tiene que ver también con un apoyo político. Bueno, las cignitas en este estado en el cual están, ¿cómo se encuentran? ¿Cuál es el proceso que se debe tener ahora? Bueno, las cignitas son justamente un resto paleontológico que tiene la característica de que no se puede extraer. A diferencia de los huesos, las cignitas no se pueden extraer, entonces hay que cuidarlas en el lugar. Pero a la vez, al ser el farallón una masa descomunal, tampoco se puede hacer un techo de protección o lo que fuera. O sea, hay que aceptar que las cignitas se van a ir degradando, van a ir desapareciendo, porque es parte del ciclo de la naturaleza. Pero lo bueno, la buena noticia, es que detrás hay más. O sea, es infinito, de hecho. A medida que vayan deshaciéndose capas y cayendo otras, van a ir apareciendo nuevas huellas atrás. Entonces lo que hay que hacer, lo que hay que lograr es documentarlas, para que cuando se pierdan nos quede al menos... Hemos tenido problemas con las comunidades, estaba programado y presupuestado y teníamos el dinero para hacer la réplica, pero hay distintos desajustes que hay entre el gobierno y los AIDIUS en Maragua que hicieron imposible el ingreso, ni siquiera el ingreso, y mucho menos hacer una réplica. O sea, todos esos problemas que hay de entendimiento entre las comunidades y el municipio tienen que ser zanjados urgente, porque está en juego la continuidad de las investigaciones, está en juego la preservación de la huella de dinosaurio carnívoro más grande del mundo. No es un chiste. O sea, esto tiene que zanjarse en breve. No puede ser...